¡Vení, mami! ¡Hablemos! ¡Vení! No tenemos nada que hablar. ¿Y esa valija? ¿Eh? ¿Para qué? Me voy. ¿Cómo te vas? Y hace mucho que pasó, porque sigo naufragando en esta historia de amor. Somos animales de costumbre, de costumbres argentinas. Y esa es una herida que no deja de sangrar. Te quiero por ser parte de mi vida, te quiero con el alma y con la voz. Te quiero que me duelen las espinas, te llevo bien adentro, dentro de mi corazón. Te quiero por ser parte de mi vida, te quiero con el alma y con la voz. Te quiero que me duelen las espinas, te llevo bien adentro, dentro de mi corazón. Carmen, ¿me podés ir dónde vas con esa valija, por favor? Me voy, Vicente. ¿Para qué? ¿No podés hacer esto? Por favor, por favor. ¿Por Dios? ¿Por Dios te compré un ramo de flores, todas las arterias de champán? ¿Una botella de champán para qué? ¿Para festejar los 25 años que me tomaste de boluda? Yo no te tomé de boluda. ¿Qué estás diciendo? Dejame que te explique. No quiero que me expliques nada. Sí, sí, yo quiero explicar, Carmen. ¿Me escuchás, por favor? No tengo nada que escucharte. Dejame pasar. Perdón, aunque sea por última vez, me vas a escuchar. ¿Qué estás diciendo, Carolina? No estoy diciendo cosas alocadas. Estoy diciendo simplemente que nosotros tuvimos relaciones el día más fértil de mi ciclo menstrual. Y lo más probable es que yo pueda volver a quedar embarazada. Vos se te lo hiciste a propósito. ¿Yo? Sí, sí, sí. Vos planeás todo. Siempre planeás todo. Carolina, sos de los problemas. Vos estás mal de la cabeza. 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 Vos estás mal de la cabeza y hacés todo lo posible para joderme a mí. Siempre. Gabriel, yo no te obligué a nada, ¿sabés? Vos estás bastante grandecito para hacer las cosas que querés hacer y tomás tus propias decisiones. A mí no me metas en tus locuras. Bueno, yo me hago cargo de todo, ¿sabés? ¿Y sabés de qué me hago cargo? ¿Qué? De que quiero que te vayas. Ándate. Vos de acá no me vas a echar. Ándate, Carolina. Ándate. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Pero un día te vas a arrepentir de todo lo que estás haciendo. Vete. No voy a atender. No voy a atender. Corta. Pero esta persona ya llamó varias veces. Corta la llamada ya. Cuando te pido, por favor, que cortes una llamada, la cortas en el momento justo. ¿Vale? No quiero atender a esa persona. Ya te lo he dicho mil veces que no quiero atender a esa persona. Ahora ve a tu despacho, por favor, Carla. ¿Qué, era la misma persona que llamó a casa? No, no, qué va. Son dos personas distintas. No tienen nada que ver la una con la otra. No, nada que ver. Bueno, ¿y quién era esa persona? Este es un pesado que llamaba desde España todo el tiempo para pedir trabajo. Como si esto fuese fácil. Hay que explicarle mil veces las cosas, Carla. Bueno, Antonio, no tendrá. Sí, vale, vale, vale. Te he quedado mis disculpas. Se me pone nervioso. ¿Vamos? Que llegamos tarde a la tarde. Sí, sí, vamos. ¿Sí? Sí. Yo no te fui infiel. Yo no te conocía, Carmen, por Dios. Es lo mismo que yo te hago en la escena porque vino a visitarte Javier García, tu novio de los 15 años. Pero yo con Javier García no tuve hijo como vos tuviste con Susana. Pero yo no sabía nada, nunca supe edad. Si yo lo hubiera sabido y te lo hubiera ocultado, vaya y pase. Pero yo nunca supe nada. A ver si me entendés. Bueno, yo ya no te creo nada. Pero yo te lo juro por mis tres hijos. Cuatro. Vos ahora tenés cuatro hijos. No te olvides de eso porque es importante este pobre tino, ¿no? Que lo integres a la familia. Porque no me hagas esto, Carmen. Te lo pido, por favor. Te doy mi palabra de honor que nunca supe nada. Y cuando lo supiste, ¿qué hiciste, Vicente? Se lo contaste a todo el mundo. Todo el mundo lo sabía menos yo. Por eso te estoy diciendo que me trataste como una boluda. Carmen, para, para. Yo no te lo conté porque pensé que iba a ser peor. Bueno, ya está. Déjame ir. No quiero saber más nada. Déjame ir, por favor. Me siento mal. ¿En serio? Ay, no me asustes, Vicente. Pintate, querida. A ver, te voy a buscar la pastillita. ¿Estás bien? ¿Eh? Hola, papi. ¿Te sentís bien? ¿Eh? ¿Te sentís bien? Toma, querida. Carmen. Perdóname, por favor. Perdóname. Ni... Ni muerto. Te perdonaría, papi. Sí, no estaría mal que, 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 que vengas conmigo al cocktail caro. De paso, así te vas familiarizando con el ambiente, este... Dale, buenísimo, me encantaría. Bueno, maravilloso, ya tenés acompañante. ¿Me abro? Sí, sí, por favor. Hola. Hola. ¿Qué haces? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Hola. Alejandra. Sí. No sabes, no sabes. No sabes. No sabes qué. Carolina me quiere volver loco. Me quiere volver completamente loco. Bueno, eso no es ninguna novedad. No, no es ninguna novedad, no es ninguna novedad, no. No, pero la nueva, la novedad, que es que es como me quiere volver loco ahora en este momento, ¿no? ¿Cómo te quiero volver? Nada, lo que está diciendo ella ahora mismo es que es probable, puede ser que esté otra vez embarazada. Nah. Sí. Por lo del... Pero si pasaron dos días, ¿qué tenés ahí? No, 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 bueno, no sé, ella dice que justo, 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 justo fue el día más fértil de su vida, no sé qué cosa, y yo que no nos cuidábamos y yo no me acuerdo. ¿Qué? Te está queriendo enfermar, Gaby. Sí. Te está queriendo enfermar con eso. Te está queriendo enfermar, nada más, Gaby. Sí, bueno, está bien, pero yo me enfermo, ¿viste? Ella me quiere enfermar y yo me enfermo. No sé, no sé, a lo mejor... ¿Te imaginas si yo vuelva a tener un otro hijo con Carolina? Digo... Gabriel, esa chica, Carolina, es de lo peor, de lo peor. Sí. Perdoname que me meta, pero ¿me dejás que te diga una cosa? ¿Me dejo de mi vida Vicente te fue a ver a la peluquería? Sí, no sabés cómo estaba, pobre, una tragedia. Pobre papá, ¿no? Tener que pasar por todo esto. Me encantaría estar con él para ayudarlo. Sí, pero en este momento es imposible, tinito. Desde que me enteré que Vicente, mi papá, no pudo estar con él ni un poquito. Salimos un quilombo, nos metemos en otro. ¿Y te das cuenta por qué tardé tanto en decirte que Vicente era tu papá, nene? Pero esto se arreglará en algún momento. Ah, por supuesto, en algún momento se va a arreglar. Andás a ver cuándo, eso sí. Sí, es muy complicado. Sobre todo porque está Carmen en el medio. Esa no es nada fácil, es brava esa. Sabiendo cómo es Carmen, mirá, es posible quedarme cualquier quilombo en una situación como esta. ¿Saben cuál es mi consejo? ¿Cuál? Pero que no hay que meterse. Repetímelo. No hay que meterse. No hay que meterse. Exacto. Yo que vos no le daría tanta bolilla, ¿eh? Mirá que las mujeres somos así, ¿eh? Y más cuando queremos enganchar a un tipo. Pero bueno, no sé, para mí es más una estrategia que otra cosa. Bueno, sí. Carolina es así, es que es como su segundo nombre. Carolina, estrategia, Martín Montes de Oca. Anímate, aténdelo. ¿Sí? Sí. ¿Rafael Rossetti Producciones? Sí. Sí, señora, ya le pasó, ¿eh? Toma, mamá. Hola, mamá. Bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo que se descompuso? ¿Eh? ¿Qué pasó? Esperá, esperá. Está Gaby acá conmigo, mamá. Sí. Está bien, quedate tranquilo. Estamos yendo para allá. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Papá se descompuso de vuelta. Ah. Sí, hay que ir para casa. Vamos para casa. Sí. Este. Uy, me, bueno, no sé, maneja acá, arregla lo que... No sé. Bueno, cualquier cosa me avisás, ¿eh? Mamá, estoy destruida. Pero, Caro, hijita, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Gabriel me echó de casa. ¿Cómo que te echó de casa? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible eso? No sé, se enojó por algo que le dije y me echó. Bueno, Caro, escúchame una cosa, mi amor. Gabriel está pasando un momento muy duro. Vos imaginate lo que debe estar viviendo esa familia. Tenés que ser un poquito más comprensiva con él. Te lo digo. Mamá, no te entiendo. Estoy diciendo que Gabriel me trató pésimo. ¿Y vos me decís que sea más tolerante? No te entiendo. Hola, Cielito. Hola, Cielito. ¿Cómo te va? Dispreocupado. Dispreocupado por Vicente. No, no, parece en la cantina. No sé qué hacer, la verdad. Sí, no, no, no. No es para menos, no, no. Lo que debe estar pasando esa familia, te digo, sinceramente, es tremendo. Es que es un infierno. Un infierno. ¿Sabes cómo va a estar Carmen después de lo que hizo Vicente? No, ¿cómo va a estar Carmen después de lo que hizo Vicente? Pero, pero Carmen, lo que pasa es que Carmen está actuando lógicamente. ¿A vos qué te parece un hombre que engaña a su mujer? ¿Pero vos sabés lo que yo haría? Yo no he hecho patadas a la calle. Que no aparezca nunca más es un miserable. Un horror. No tiene perdón de Dios. ¡Hola! ¿Pero vos? ¿Pero quién es? Ah, sí, pero qué raro esto que llamen y corten, ¿eh? ¿Qué puede ser? No sé. ¿Será alguien del lado? ¿Quién va a ser del lado? Digo, a lo mejor es Vicente que quiere hablar con vos, matiendo yo, corta, ¿viste? Vicente, si quiere hablar conmigo, viene y toca el timbre. Además, ¿de qué va a querer hablar conmigo? Y no sé, a lo mejor te quería pedir algún consejo. No, no creo que esté para pedir consejos. No, no. Y si me los pide, yo no se los doy. Con Carmen ahí, se entera y es para problemas. Sí, no tengas dudas, mejor meterse. No, no hay que meterse. Yo, cuanto más lejos esté, mejor. Sentate, ¿te sentís mejor? Está, está, está. ¿Eh? ¿Sentaste? Está, está bien, está bien. ¿Te hizo efecto la pastilla? Sí, está, está. ¿Estás mejor? Está, está. Bueno, ahora arreglátela. Esperá, espera, espera. No, 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 basta, basta. No tengo nada que esperar. Me voy a ir, me voy a ir, hagas lo que hagas. Esperá, mujer, esperá que lleguen los chicos, ¿viste? Me gustaría que hablemos los cuatro. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Los querés seguir metiendo a los chicos en esta porquería que vos inventaste, Vicente? Yo no los quiero meter, pero tienen derecho a dar su opinión, sos su madre, mujer. ¿Qué opinión? ¿La opinión? ¿Qué opinión? Yo tomo mis propias decisiones. Yo soy la dueña de mis cosas. No tienen nada que ver los chicos. Ah, no seas así, mami, por Dios. Mami, ay, Dios mío. Todavía me decís, mami, vos no te das cuenta que esto se terminó. Que esta relación se terminó. Pues, pero no me trates así. Te trato como mereces que te trates, Vicente. Exactamente así. ¿Dónde vas, mamá? ¿Le pueden decir que no se vaya, por favor? ¿A dónde vas a ir? ¡Ojo! Ustedes no se metan en esto, ¿eh? ¿A dónde te vas, mamá? Voy, me voy. Me voy y lo dejo a tu padre. Arréglense ustedes y cuando se aburran se mandan a mudar. Total, no va a tener ningún inconveniente en rebuscársela para encontrar otra boluda. Que no aguante 25 años. Vá, no voy bastante. Vá, vá, mamá. Carmen, por favor. Carmen, por favor, no te das. Carmen, Carmen. Basta, basta. Porra. Le juro que yo nunca supe que tenía un hijo. Se está sentiendo. Mamá. Hijo, mamá. Mamá, no te podés ir así, por favor, te lo pido. Por favor, no te podés ir así, mamá. Dejame, por favor. Mamá, por favor, ¿a dónde vas a ir? Escuchame. No sé lo que hagas. Pero quiero que me escuche. Soy tu hijo, necesito que me escuche. Mi amor, pero yo les pedí que no se metieran en esto. ¿Cómo no nos vamos a meter? Se está notando doloroso para todos. Ya sé que es doloroso. Me lo vas a decir a mí, ya lo sé. ¿A dónde vas a ir, mamá? No sé. ¿A dónde vas a ir? Pero por... Vamos a mi casa, vamos a mi casa. Vamos a mi departamento, mamá. Vamos a mi departamento. Ahí, ahí, ahí vamos ahí. Y nos quedamos y pensamos tranquilos. Y ahí tranquilos vemos qué hacemos. Pero vamos a mi casa, ¿eh? ¿A vos te pareces? Sí, no se hable más. Vamos a mi departamento. Ay, tranquila, hija. Ya va a venir. Bueno, mami, llevas cinco minutos ya de retraso. Bueno, paciencia. Ahí lo tenés. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Qué bueno. Muy linda. Gracias. Un caramelo envuelto en ese... Gracias. La pollerita es muy cortita, ¿no? ¿Por qué? Ah, no sé. Digo, tengo un pantaloncito que hace juego también. No, me gusta, me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, sí, está bueno. Qué buena. ¿Vos? ¿Estás bien? ¿Vos estás como cansado? Estoy cansado, estoy muerto. Sí. Rafa me dejó solo en la oficina con todo esto que está pasando con Carmen y Vicente. ¿Qué sigue malo de Carmen y Vicente? Parece que no va para más. No. Sí, parece. ¿Es que se separaron? No sé si se separaron, pero Vicente se descompuso. No, ¿qué? ¿Vicente se descompuso? Ah, sí, qué tal. Claro, sí, sí. Me enteré porque Carmen llamó a la oficina, los chicos salieron corriendo. ¿Y cómo está ahora, Vicente? Calculo que bien, no sé, porque si me hubiera pasado algo, no sé, me hubiera enterado. ¿Pero qué, vos no pasaste por la casa para ver cómo estaba? No, 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 no. El horno no estaba para vos, yo no estaba para pasar y, viste. ¿No sabés nada o no me querés contar algo? No, no, no lo sé. ¿Estás seguro? Mamita, por favor, no seas tan insistente. Te dice que no sabe nada, es que no sabe nada. Si querés averiguar algo, agarra, toca el timbre al lado y ya. No, yo tocaré el timbre. Sí, bueno. De ninguna manera yo voy a tocar el timbre. Vamos, vamos. Ah, no sabés a dónde te voy a llevar a vos. ¿En serio? Chau. ¿Dónde? Chau. Ábrate. Cuídense, cuídense. Dale, no te quiero anticipar. Chau. ¿Por qué? ¿No les entiendan que estará? ¿Vicente se habrá recuperado? ¿Cómo estará Vicente? ¿Tendrá alguien que se ocupe de él? Se fue, abrió la puerta y se fue. 25 años de matrimonio, 8 pelotas en un minuto, viejo. Es una desgracia, Coco. ¿Qué va a ser? Una desgracia. Perdón, permiso. Pichi, ¿vos ya te vas o te quedás un ratito? No, estoy un poquito jugado con el tiempo. Tengo cosas que hacer. ¿Por qué me decís? Yo quería ir hasta mi casa a buscar unas pilchas, ¿viste? Andá, Rafa, yo me puedo quedar solo, andá. 15 minutos de banco, 15 minutos de banco. Me quedo un rato más. Está, 15 minutos, ¿ves? Me puedo quedar media hora solo. Andá, tranquilo. ¿Seguro? Bueno, ahora no me falta, viste, con él. La verdad me quiero matar, ¿no? No me va a perdonar nunca. No me perdono nunca por lo que le dice a Carmen. No me lo puedo. Bueno, son cosas que pasan, Vicente, tranquilo. Pero pará, son cosas que pasan porque uno es un impulsivo, es un calentón. Si no, no lo pasaría, exacto. Y si lo que pasa es que a veces el cuerpo manda, ¿eh? Esto es lo que pasa. Sí, pasa que también te pegas la cabeza contra la pared. Una mentira, ¿viste? Y pierdo a mi mujer, mi compañera, la madre de mis hijos, ¿te parece? Bueno, vos me estás diciendo esto porque a vos te fue mal. Y dominado que estás loco, vos. No. Mamá, quedate tranquila, quedate tranquila, quedate tranquila y no te preocupes, no te preocupes, pero por nada. No, voy a buscar otro lugar, mi amor. No, mamá, si acá estás bien, acá podés quedarte, podés quedarte en serio, yo me voy a dormir a casa. No, vos te vas a quedar conmigo acá. No, mamita, vos quedate tranquila acá. No, mi amor, es tu casa. No, es tu casa, es tu casa, mamá. En serio, en serio, vos me vas a molestar, en ningún momento me molestaba, mamá. Quedate acá. Que vos me digas quedaste acá. Mamá, yo no estuve de acuerdo en nada de lo que pasó. Ya lo sabía yo. Y te agradezco tanto, hijito. Pero bueno, es que empieza mal, termina mal, viejo, ¿eh? ¿Y sabés por qué te digo esto? Te digo por lo que te puede pasar vos con Estela. Eso es distinto, ¿qué tiene que ver? No, tiene que ver, tiene que ver a veces terminar llorando lágrima de sangre, no jodas. Son cosas muy distintas, por favor. No son cosas distintas, vos también estás mintiendo, estás engañando a tu mujer. Sí, estoy engañando a mi mujer, eso es cierto, la estoy engañando, es verdad, es verdad. Sí, bueno, pero estás a tiempo, a ver si te me entendés, estás a tiempo todavía, ¿no? No cometa la locura. No te mandes la gran macana, a ver si me entendés. Es una canita al aire y punto. Sí. Pichis, por Dios, a ver si me entendés. Debuto y despedida, toque y me voy. Lo nuestro fue un poco más que debut y despedida, ¿está claro? Pero está bien, debut y despedida, pero pará un poquito, pará ahora, no embarrés más la cancha, no embarrés más la cancha, viejo. Yo sé lo que te digo, a ver si todavía te enamorás o peor, a ver si se enamora ella. No, eso no va a pasar. ¿Quién te garantiza que no va a pasar? Por Dios, cuida lo que tenés, no la embarrés más. Hola, qué sorpresa. Sí, este, perdóname por la hora, no sabía que estabas. No, no te da ningún problema, está todo bien. No, claro, mañana no voy a venir acá a la oficina, voy a estar en lo de mis viejos. Y acá te dejo la dirección de mis viejos, porque necesitaría que vayas a parar en lo de mis viejos vos. Sí, no te das ningún problema, cuando quieras. Dale, que sí tengo un par de cositas que necesito que hagas. Dale, buenísimo. No sabés lo bien que me vino a contratarte justo ahora. No, la verdad que a mí también, y más justo en este momento, la verdad. ¿No querés pasar a tomar un cafecito? No, no, tengo que ir a la de mis viejos, tengo que estar allá, es lo mejor. Ah, entonces no vas a poder ir al cóctel. No, 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 no. Bueno, por todo este quilombo que yo tengo en mi casa, ¿viste? Es preferible. Ya, ya se ha perdido. Bueno, va a haber otra oportunidad. Claro que sí, no va a faltar oportunidad, seguramente. ¡Michai, que veniste! ¡Me encanta, me encanta que estés acá! ¡Estás lindo, estás guapo! Espera un cachito, Estela, por favor. Si no, ¿qué voy a esperar? ¿Qué voy a esperar si esperé todo? Por favor, besame, besame, besame. Un poquitito, un poquitito, un poquitito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, pichi? Tenemos que hablar de algo muy importante, Estela. Muy importante para los dos. ¿Me vas a dejar? Bueno, tampoco hace falta utilizar una palabra tan dura, no es necesario. ¿Es eso o no es eso? Es eso. Quiero que sepas que yo lo paso muy bien con vos, que estoy feliz. Que estoy realmente feliz, pero lo de mi casa es muy fuerte. No puedo continuar con esto yo. ¿Que no te gusto más? No me gustás. Me gustás muchísimo, lo paso muy bien, pero pienso que ni vos, ni Selena, ni yo merecemos una situación así. Quiero que lo entiendas. No, no, no puedo creer, pichi. No, no, no caigo, no. Te pido por favor que lo entiendas. Por favor, te pido. ¿Qué querés que entiendas? ¿Vos sabés lo que significa esto para mí? No te pongas así, por favor, te pido. Mirá, pichi Martínez. ¿Vos a mí? No me vas a dejar. ¿Y a dónde fueron con José? ¿No te vas a burlar? No. ¿A dónde fueron? A la calicita. ¿Qué? Sí. Fuimos a un lugar cerca de Constitución. Viste que es el lugar donde él vivía cuando era chiquito, antes de venirse para acá. Y fuimos a la plaza de su infancia. Re lindo, no sabés, a la calicita donde él jugaba. ¿En serio? Sí, fue. Fue hermoso, te digo que fue hermoso. Encima estaba el dueño. El dueño que lo conoce desde que nació. Y nos hizo pasar y puso la calicita en marcha para nosotros. Llegábamos los dos. Qué lindo. No puedo creer lo divino que es José conmigo. Es tan bueno, tan, no sé. Bueno, siempre fue así con vos. Es verdad. Lástima que hay mujeres a las que nos gusta que nos traten mal, ¿viste? Parecería así. Sí, bueno, a mí no me gusta que me traten mal. Antonio me trata bárbaro. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Te cuento una cosa? A ver. Me dijo que eligiera el lugar de la fiesta del casamiento. Bueno, vos ya sabés cuál es mi opinión con respecto a tu casamiento y a tu novia. Bueno, sí, yo prefiero no hablar de ti. No, yo también. Preferiría no tocar el temita. Está bien. Bien, ¿sabés algo de Vicente y Carmen? Por lo que me dijo José, todo está muy complicado. Muy complicado. Sí, sí, bueno, me imagino. No sé cuándo se entere, Sandra, cómo va a ser todo. Sí, los chicos están muy mal, pobres. Mariano. ¿Qué? ¿Qué te parece si vamos a verlos? ¿No? No sé, me parece que en un momento así les va a ser bien saber que estamos cerca de ellos. No me vengas porque los tienes todo controlado. No me vengas con que lo tienes todo controlado. Para mí lo tienes todo bastante descontrolado. Fíjate tú por dónde. ¿Por qué no te tranquilizas, Antonio? No me puedo tranquilizar. No me puedo tranquilizar. ¿Y sabes por qué no me puedo tranquilizar? Porque no es que me estén llamando a la oficina, que eso es lo normal. Con tu bendito nuevo número de teléfono. No, sino que también me llamaron ayer a casa de Mariana. ¿A casa de Mariana? ¿Cómo a casa de Mariana? Sí, a casa de Mariana. Y pude zafar de milagro. Escuchame una cosa, Antonio. Si llaman a lo de Mariana, yo no puedo hacer absolutamente nada. No me vengas con que no puedes hacer nada, Ramiro. Para eso te pago. No solamente debes hacer algo, sino que tienes que hacer algo. Ok, te lo digo. Te lo advierto. Si mi casamiento con Mariana se compromete por culpa de tu ineptitud, te vas a arrepentir. Antonio, otra vez la tengo de nuevo en línea. ¿Qué hago con el llamado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver. ¿Qué vas a hacer? No me pases ni una sola llamada. Eso ya no quiero escuchar su voz. Joder. ¿Para qué coño os pago? Perdón. No me pases ni una sola llamada. Pero luego me sentí a un mundo que me enseñó a enseñar a ser sensual, logical, responsable, practical. Pero luego me enseñó a un mundo que podía ser tan dependable, o clinical, o intellectual, cynical. No me pases ni una sola llamada. No me pases ni una sola llamada. No me pases ni una sola llamada. Gabriel, yo sé por lo que estás pasando. Y cuando mi mamá y mi papá estaban muy mal Yo estaba muy triste y muy angustiada Pero bueno, estas cosas uno no las elige Estas cosas pasan Y me parece que tenés que estar bien Sí, sí, yo... Ya estoy grande, ¿no? ¿Me viniste a hablar de esto solamente? Sí A mí me gustaría que hablemos de nosotros también No, no porque yo ya tomé una decisión y me voy a casar con Antonio, ya sabés Si te vas a casar con Antonio, ¿para qué me venís a ver a mí? Gabriel, una cosa no tiene nada que ver con la otra Yo vine porque te quiero ayudar Porque querés ser mi amiga, ¿no? Querés ahora ser mi amiga Porque te doy lástima Porque te doy lástima No, no es así Decímelo, si es así, es así Para mí no es así, Mariano No es así Bueno No, no Yo te quiero ayudar, dejame que te ayude Yo no quiero que te muevas por la lástima Yo... Te pido que te vayas Andá, andá Andá porque... No sirve de nada Andá, andá Mariano Por favor, dejame solo Dale No quiero darte lástima Andá Mirá, para que Vicente no vaya a la cantina La cosa debe ser grave Ay, pobre Vicente ¿Sabías que ella se fue a vivir a los de Gabriel, no? ¿En serio? Te lo juro Armó los petates y se mandó a mudarlo más tranquila Ay, o sea que Vicente está solo Sí, y con el problema de salud que tiene, pobrecito Parece que le dio uno en sus ataques Y a ella no le importó nada Se fue igual Repetímelo Se fue igual ¿O sea que Vicente está solo? Sí, solo como un perro Llorando por los rincones Mirá, es una cosa Discúlpame, Meneco Enseguida vuelvo ¿A dónde vas, mi vida? A ver cómo está No puedo dejar a Vicente solo en semejante situación Meneco, Meneco Por favor, Meneco No lo puedo dejar solo, Meneco Ay, Dios mío Mujeres ¡Mujeres! ¿Y tu mamá a dónde se va a quedar a dormir ahora? En mi departamento En mi departamento Porque yo me quedo mucho más tranquilo Si yo está ahí Antes que un hotel O en cualquier otro lugar Entonces Y aparte es importante Que madre y hijo estén juntos en un momento así Sí, es muy importante Es muy importante, sí Pero igual no voy a dormir con ella Digo, voy a dormir No, se la dejo a ella Porque no hay lugar ¿Y dónde vas a dormir? Y algún lugar encontraré Supongo que acá Porque acá Che, Gaby, si querés contar con mi casa, ¿eh? ¿En serio, Rocha? ¿Cómo casan? Mi casa también Estás invitado cuando quieras Sí, por supuesto Todo bien, pero tiene su casa ¿Está acá? Bueno, pero... Si quiere Claro, si quiero Puedes ir a la casa de ellos ¿Está acá? Sí, claro Gracias Sería divertido Sí, no quiero ser moresto Pero... ¿No te traes algo para tomar? ¿Una chocolatada? Atende el timbre también Ya que estás Ya que estás parado Bueno, te salió bastante bien ¿Marian, tan mal lo viste a Gabriel? Sí Sí, estaba hecho pelota No sé, no me trató muy bien ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Me pidió que me fuera ¿Mmm? Sí, yo quería acompañarlo Quería ayudarlo Sí Bueno, pero a lo mejor Él no quiere que lo acompañes O que lo ayudes en este momento O sea, sí Él quiere otra cosa de vos Él quiere otra cosa Él te quiere a vos Mari, ¿te quiere a vos? Chica, yo ya le expliqué perfectamente Que yo me voy a casar con Antonio Ay, chiquita, mira a mí Discúlpame que yo te diga No, pero para mí Es muy raro que vos te cases Con el gallego, Mariana ¿Podemos evitar el tema? ¿El tema? ¿El tema lo sacaste vos, baby? No, yo tampoco ¿Lo sacaste vos? ¿Por qué será? Bueno, no te pedí que me analices, ¿eh? Cortala con eso Bueno Además, yo el tema no lo saqué Estábamos hablando de los problemas De los Rosetti Y bueno Y apareció Gabrielito Chica, los Rosetti ¿Le habrán llamado a Sandra Grecia Para contarle todo? No, ojalá que no, Viviana Porque le van a arruinar La luna de miel a esta chica Hola ¿Qué se sale? Vine por lo que me pediste Contame Bueno, se llamó un productor de Miami Por un grupo que se llama Los Monos, ¿puede ser? Exacto Ah, los Monos ¿Cómo los Monos? ¿Cómo los Monos? ¿Cómo los Monos? Los Monos de Ray Bradbury Los Monos de Ray Bradbury ¿Viste el escritor? ¿Cómo? ¿Quién se llama? Yo soy Nico La Hucha Y ellos son los Monos Roncha Y Gabriel Gabriel Y los Monos de Ray ¿Vos? ¿Quién sos? Soy la nueva secretaria de la productora Ah Vamos a la cocina Si hablamos más tranquilo Dale Dale No se puede creer No se puede creer La verdad La verdad que mi hermano No es ningún boludino No No ¿Ustedes creen que Thompson y Sandra Ya pimba pimba un poquito, no? Estuve pensando en eso Y a lo mejor las costas griegas lograron lo que no pudo hacer Matilde en un año de terapia Andás a ver Andás a ver Andás a ver También Qué pálida Che, por favor Pobre Vicente 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 no es ningún pobrecito Vicente las está pagando por no decir la verdad a tiempo, me parece Chicas, ¿por qué no vamos a ver a Carmen? Dale Por ahí la se viene hasta algún rato con nosotros Sí, ¿no? Vamos Dale, ¿vamos? ¿Ahora? Sí, ahora No, no, chicas Yo ahora tengo cosas que hacer con mi mamel Discúlpeme Mándale muchos besos que me... Bueno, vamos nosotros Bueno, dale Sí, ¿pasamos por lo de mi abuela? ¿Seguro que te sentís mejor? Del cuerpo sí Ahora, del alma Seguro que nunca estuve peor, ¿eh? Bueno, no es para menos No, es que no la pude retener Viste, no sé Qué sé yo No hubo manera Se armó la valija y se fue Bueno, está bien No pienses más Es una basura Una porquería No No, no es así Lo que pasa es que uno a veces por proteger al otro se equivoca Pero vos no lo hiciste con mala intención No, no es que lo voy a hacer con mala intención Lo que pasa es que no me va a perdonar nunca, Clara, nunca Carmen dramatiza a veces No digo que este sea un tema menor Pero, qué sé yo Si se sientan a charlar como adultos ¿Sabés cuántas veces le pedí, por favor, que hablar, amor? Es que Carmencita es un poco necia No, querés Es una santa Sabés, se bancó cada cosa Sí, una santa que tiene lo suyo No, no puedo vivir sin Carmen Ni siquiera comí hoy ¿Cómo que no comiste? Pero te volviste loco Te va a hacer mal Ya mismo te preparo un hombre No, espera, espera, espera Tengo que tomar un cerrado Bueno, aunque sea te preparo un té Yo hablo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, ¿estaban ocupados? Ven No, para nada Ven, come más Un pedacito Qué rica ¿Viste? Gracias a mi abuela Es la especialidad Sí, sí Son divinas ustedes dos, ¿eh? Muchas gracias Carmen, ¿el mate lo querés con azúcar o sin azúcar? Como ustedes lo toman ¿Cómo lo toman? Amargo Pero lo vamos a tomar con azúcar esta vez ¿Te parece? ¿Cómo le estará yendo a Sandra? Pobrecita Sandra Debe estar tan contenta ya Menos mal Menos mal que está lejos, mirá Sí, menos mal ¿Y llamó? Sí, llamó Llamó de la isla de Micos Sonos Micos Míconos Míconos La verdad que no sé cómo se pronuncia Algo de De Míconos ¿Y le dijiste algo O no? No, ni una palabra No, no, no Y si llega a llamar acá O en la casa de ustedes Ojo, ¿eh? No decirles nada Porque Yo quiero hablar con ella Personalmente No le quiero arruinar la luna de miel No, quédate tranquila Sí, pobre Sandra cuando se entere Imaginate Pensar que yo me enteré De todo esto por ella Bueno, ¿cómo estás? Mucho mejor Mucho mejor Justamente ahora Le iba a preparar algo para comer Ah, si querés se lo preparo yo No, no, está bien Está bien, está bien Estoy bien, gracias No, no Además no te hagas problema Porque yo me voy a quedar acá Un rato hasta que lleguen los chicos Sí, pero No se puede quedar sin comer, ¿no? No, pero en serio Estoy bien, estoy bien Bueno, si no quiere entonces Bueno, pero Bueno, si querés Andá tranquila que yo me quedo No, yo no tengo nada que hacer Ah, yo tampoco No No, pero a él A él le gusta charlar conmigo Porque yo lo conozco hace tantos años Y yo también lo conozco hace tantos años Sí Pero no es lo mismo, me parece, ¿no? Me parece que sí es lo mismo No sé, no es lo mismo No, no Chicas, yo les agradezco ¿Seguro que no querés ser usted? ¿Sabés qué? No tenés que pensar tanto en lo que pasó Así te podés sentir mejor, ¿me entendés? Sí, claro que sí ¿Y estás bien acá? Imaginate ¿Dónde voy a estar mejor que acá? En la casa de mi hijo Sí ¿Sabés lo que sería de mí en un hotel? Sola, ahí, como una desgraciada ¿Pero te vas a quedar a vivir acá? No, no No tenés algo ¿Pensaste en algo? ¿Crees que te ayuden? Voy a esperar que venga Sandra Voy a hablar con ella Y voy a hacer lo que tengo que hacer Pasaron muchas cosas en estos últimos 15 días Todas las cosas de mi casamiento Esta noche se van a juntar a cenar todos En lo de los Rossetti Yo realmente espero que todo se solucione Yo los quiero mucho Y me gustaría verlos felices ¿Qué tal la ensalada rusa, mami? Digo, Carmen Muy rica, gracias Papá la va a comprar donde te gusta a vos Algo de eso Está riquísima Y las flores malas, ¿viste? Y te las compró papá Qué lindas que son Preciosas Sí Sí Hablá de algo, Sandra Sí, dale ¿Por qué yo? Contá ¿El viaje? Claro Que caminé mucho Caminé una bocha, sí Sí, tengo todas las ampollas en los pies Sí ¿Y qué? ¿Hace calor en Grecia? ¿En Grecia? En la ciudad sí, pero en la isla no ¿Te dijo que estuvo buceando? ¿Buceando? Sí Sandra Me contó, me contó Sí, ¿sabés qué le dije? Tu madre se cantená, le da un infarto Igual es bucear, bucear, bucear Lo que dice, bucear, bucear, bucear No buceé ¿Cómo no? ¿Balbuceaste? No No, no, porque tenía miedo Le tenía miedo a los pescaditos ¿Cómo? ¿Cómo, Sandra? Sí, pero, che Si dicen que bucear es como volar ¿Cómo te perdiste eso? Pirañas Chicos, me van a perdonar Pero me voy a retirar Porque estoy un poquito cansada ¿Pero qué no vas a comer en el postre? Papá te compró helados, ma Te agradezco mucho, ¿no? Dale, mamá Quédate esta noche, ¿sí? No De ninguna manera, no Dormís conmigo, dale Ahí está Claro, dormís con Sandra Que te extraño tanto No se puede Sí Sí, aprovechá, mamá Porque aprovechamos que Thompson Está en Francia En Grecia ¿Otra vez Fran? Y, no sé Y cuando vuelva Ya es el marido de ella Y no te va a dejar dormir más Con tu hija Claro Aprovechemos Que está en Francia Grecia Esa Me voy a quedar por hoy Cielito Ay, mi amor Muchas gracias Sí ¿No querés que vas a buscar el heladito que te dije? No, no, no No, no quiero ¿Unos caramelitos de miel? No, no ¿Sabes por qué, mi amor? Porque estoy a dieta ¿Por qué a dieta? ¿Por qué a dieta? Si estás bien A mí me gusta así ¿Por qué a dieta? Sí, de verdad te gusto así Pero muchísimo ¿Por qué no? ¿En serio? ¿Estás seguro? Sí ¿Y entonces por qué hace 19 días, 6 horas y 30 minutos que no me tocas un pelo, mi amor? No sé Debería saberlo, mi amor Porque una mujer como yo no se merece eso Toma, por favor Ah, sí Gracias, eh Estoy muy feliz Pero muy feliz Porque estoy viviendo como en un sueño Claro Es que es como un sueño eso Sí Imagínate Me casé con el hombre que yo amo Me despierto todos los días al lado de él No sé cómo decirte Pero es como que estoy viviendo algo que nunca había vivido ¿Me entendés? Había días que con Claudio nos despertábamos y no parábamos de hablar, por ejemplo Pero hubo un día que fuimos a ver un atardecer Y lo mirábamos, lo mirábamos, lo mirábamos y no emitimos palabras, ninguno de los dos A ese día casi ni hablábamos ¿Entendés, no, mami? Sí, que te entiendo Cuando estábamos abrazados Yo sentía... Es la primera vez que me he pasado algo así Sentía su corazón que latía igual que el mío, así fuerte, los dos Qué hermoso, hija Sí Igual me da un poco de vergüenza contártelo ¿Por qué vergüenza? No sé, ma Contame, contame, contame todo, contame Y él se portó muy bien conmigo Porque me esperó y sabía que era la primera vez que yo estaba con alguien Y yo no quería decepcionarlo ¿Entendés? No lo habrás decepcionado porque ustedes se quieren mucho Lo debes haber hecho muy feliz, hijita Sí, estoy muy feliz, ma Se te ve Por todo lo que me está pasando Está buenísimo Te lo veo No sabés lo cambiada que está, Sandra Tenés un brillo en los ojos La pielcita la tenés mucho más lenta Y movés las manitos de otra forma en tu cuerpo Mi hijita, querida Mi hijita ya es una mujer Ay, mi amor Ay, Sandrita Ay, ay, ay Qué terrible esto de Carmen No tomar semejante decisión Y eso es así O todo o nada Pero a lo mejor ahora que viene Sandrita Afloja un poco, ¿no? No creo ¿Vos creés que se van a separar? Me parece que sí Qué macal ¿Por qué te preocupa tanto que se separen? No, porque los quiero mucho No sé No sé ¿Y qué más? Hay algo más La verdad que lo tengo atravesado y Vos no te enojas si te hago una pregunta, ¿no? No, para nada ¿Qué pasa? ¿Vos te hiciste alguna fantasía de volver con Vicente? ¿Vos te hiciste alguna fantasía de volver con Vicente? ¿Vos te hiciste alguna fantasía de volver con Vicente? ¿Vos te hiciste alguna fantasía de volver con Vicente? ¿Vos te hiciste alguna fantasía de volver con Vicente? ¿Vos te hiciste alguna fantasía de volver con Vicente? ¿Vos te hiciste alguna fantasía de volver con Vicente? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!